La colonia Donceles 28 fue una de las zonas más afectadas por las recientes inundaciones en Cancún, lo que ha aumentado significativamente el riesgo de proliferación de mosquitos en el área. Las intensas lluvias registradas desde el lunes hasta el martes dejaron 165 milímetros cúbicos de agua, provocando encharcamientos e inundaciones que convierte a esta colonia en una zona de alto riesgo para la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. Melchor Ojedachi, jefe de Vectores de la Jurisdicción 2, indicó que Donceles 28 es ahora un punto prioritario para las labores de control de vectores. Desde ayer me mandaron dos puntos estratégicos donde estaba encharcado el agua. Uno es la Donceles 28, que afortunadamente ya descendió el agua, ayer hicimos actividades preventivas y el otro punto es en Vía Sotoche-Paraíso, entre la Ruta 5 y el Periférico. Igual, ¿no? Mayormente son aguas negras, aguas estancadas, que es la molesta sanitaria, ¿no? Debemos de saber bien igual la importancia de eliminar todo aquel criadero que tengamos en casa. Es muy importante tirar aquel recipiente que pueda acumular agua de lluvia. Acuérdense que en una páscara de huevecillo, en la tapa de los arrofones de agua, puede ser un criadero. En un esfuerzo por combatir la amenaza, algunas unidades de nebulización han sido enviadas a Chetumal para apoyar a los vectores locales en sus labores de nebulización, ampliando así la cobertura de las medidas sanitarias necesarias. El Departamento de Vectores ahorita, con esta contingencia, con estas lluvias que nos han quedado durante estos días. Tenemos una brigada que fue a apoyar a la ciudad de Chetumal, nuestra capital, ¿no? Fueron once elementos con cinco vehículos, con cinco termonebulizadoras, cinco motomochilas, para hacer el frente a la contingencia, ¿no? Y aquí en Benito Juárez, como en los otros municipios, no hemos bajado la guardia, ¿no? El Departamento de Vectores siempre trabaja el 24-7. Recordó que el próximo 30 de junio se llevará a cabo una mega descacharrización en Cancún en colaboración con las autoridades municipales. Esta iniciativa busca eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua y servir como criaderos de mosquitos. Melchor Ojeda hizo llamado a la población para que coopere manteniendo limpios sus hogares y evitando el almacenamiento de agua limpia, recordando que el dengue se desarrolla en agua limpia y no en aguas negras. Con imágenes de Javier Celes informo para Notivision, Víctor Salazar.